Burk, Frida Eldebring, Julia Reisingerova y Garner. Por lo tanto el partido ya ha empezado, el balón para Garner. Garner busca el uno contra uno, intenta la penetración, no consigue superar. El balón llega a Frida Eldebring en una esquina de la canasta, intenta el tiro por elevación, falla... ...y el rebote es para Leyabdongue, campeona de liga con el Girona. El balón para Surmendi, Surmendi vota más allá de la línea 6.75, defendida por Frida Eldebring. Surmendi sigue votando, marcando el sistema, encuentra al lado contrario Alonso, vuelve a Surmendi mano a mano... ...busca el pick y el repick con Dongue, intenta el tiro en suspensión, canastón... ...canastón de Surmendi, primeros dos puntos. Ataque un poco trabado pero efectivo. El balón es para Garner, Garner intenta el uno contra uno, busca la misma situación que Surmendi... ...pero en este caso no ha entrado y el rebote vuelve a ser para Tamara Seda. Nueva situación de ataque estático, el balón es para Zek, Zek intenta el uno contra uno... ...ha superado fácil la defensa. Girona ha recuperado muy bien a Surmendi la canasta por la pérdida de Reisingerova... ...y cuarto punto de Surmendi, empieza 0-4 Araski. Sí, bueno, pase precipitado de Reisingerova y pérdida de balón que... ...castigada por Surmendi, pero vemos un poco, intenta el triple, Bull... ...triple, triple, 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 triple de Kennedy Bull, primeros tres puntos... ...de la tiradora estadounidense, el balón para Seda, Seda-Surmendi, Surmendi recibe el bloqueo de Seda... ...busca la defensa de Laia Palau, intenta Zek el uno contra uno, intenta el pase interior a Dongue... ...Dongue no recibe, pero en la que sigue recibe es Alonso, Alonso muy bien combinado... ...con Dongue, muy buena acción de equipo del conjunto vasco. Muy bien movido por parte de Araski. Canasta nuevamente de Bull, que ha combinado muy bien con Dongue y que han conseguido la canasta. No consigue empatar Bull, que el rebote es para Dongue, está dominando de momento debajo de las canastas el conjunto de Araski. Dos contra uno de Reisingerova, Dongue intenta la penetración, falta canasta, buena acción de Dongue. El primero, no, perdón, el tiro adicional no lo ha notado y el rebote ha sido para Julia Reisingerova. Reisingerova, el balón para Laia Palau, le dice a Frida Eldebrink que hay que corte, busca el bloqueo indirecto con Julia Reisingerova... ...vuelve a recibir Burk, Burk para... ...y intenta la canasta, y canasta, canasta, canasta de Frida Eldebrink. Nos hemos parado porque he visto como si hubieran cambiado una situación en el bloqueo directo de la defensa... ...pero finalmente no ha ocurrido, a punto de perder y lo hace Asurmendi, se le ha escapado el balón a Asurmendi... ...pérdida, el balón lo recupera Sparone y Sirona que tiene la opción de situarse por primera vez delante del partido. Laia Palau, Palau para Garner, Garner y encuentra a Frida Eldebrink, la subeca que ya está totalmente recuperada... ...todos sus problemas físicos este año, Frida recibe más laia al 76-75, encuentra Reisingerova, tira en suspensión... ...canasta de Julia Reisingerova, primera ventaja de Sparone y Sirona, 9-8, tres minutos de juego. Balón para Alonso, Alonso para Asurmendi, Asurmendi busca la situación para que corte Zek por el poste bajo... ...intenta el corte por el poste medio, Zek recibe más allá del 6-75, mano a mano con Alonso... ...Alonso intenta superar a Burg, lo hace muy bien en el pick and roll pero no ha conseguido contactar con Dongue... ...y la recuperación es para Garner, Garner para Frida Eldebrink, Eldebrink se planta en línea de 3... ...no anota, buen rebote para Burg, falta personal de Asurmendi. ...séptimo punto de Burg, 11-8 para el conjunto de Girona, hace zona 3, zona 3 para Girona, punto de recuperar y pierde el balón Zek... ...buena presión de Girona, se disculpa, quizás ver este fin de semana en Gran Canaria, en el derbi de Spars... ...el balón es para Frida Eldebrink, recibe pick y repick con Krenniburg, se planta en la línea de 3... ...triple, triple, 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 triple de Frida Eldebrink, quinto punto de la sueca... ...de momento en Girona han anotado 7 Burg, 5 Frida y 2 Reisingero, va, balón para Zek, Zek intenta el pase... ...en el posteado para Dongue, Dongue intenta el triple, no, se le sale de dentro, lástima porque era un buen tiro... ...librado para la jugadora de Araski y el rebote ha sido para Garner, Garner busca el coast to coast... ...recibe el bloqueo, buen tapón de Dongue, a punto de perder, Girona lo perde, qué taponazo de Dongue... ...brutal, tiene un físico... ...ayuda defensiva de Dongue, ha acabado con el tapón... ...muy buen timing de salto... ...vuelve a hacer la zona pres, pero ahora no ha sido efectiva porque ha salido muy bien Izaskun García... ...García para Zek, Zek mano a mano para García, intenta el uno contra uno, supera fácil a Garner... ...intenta a la remanguilla, como diríamos... ...se habían situado un 14-7, eh... ...y el partido se sitúa 14-10, con estos tres tiros libres, con estos dos tiros libres... ...el balón es para Julia Reisingerova, en cuenta Frida Eldebrink... ...Eldebrink intenta el corte, pone el poste bajo, atención porque Kennedy Burke ha salido también del bloqueo... ...triple, triple, 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 triple de Burke... ...tercer triple de Girona, segundo de Burke, 10 puntos para Burke... ...qué mano que tiene de fuera... ...y Girona 17 puntos en 4 minutos y medio... ...tapón de Julia Reisingerova, pide el haya palado paso... ...el balón es para Dongue, Dongue se encuentra con Garner a punto de robar el balón... ...pero buena recuperación finalmente de Dongue, atención porque Izaskun... ...bota más allá del día del 6-75, hace la finta de tiro, no lo hace... ...el balón que lo recuperaba Girona, pero finalmente Izaskun se ha hecho con él... ...pero en el juego este, de a ver quién la recuperaba se ha hecho con ella, la más pequeña... ...de hecho Seda tiene una media de 24 minutos y medio por partido... ...y Dongue 27, que es una de las que más juegan en el equipo... ...balón para la máxima notadora en el día de hoy, 10 puntos para Burke, Burke mano a mano... ...con Garner, Garner falta personal en ataque de Laia Flores me parece que hace... ...el balón es para Izaskun, Izaskun, más allá del medio campo pasa la línea ahora... ...mano a mano con Zek, Zek con Alonso, Alonso hay un corte de Araski por línea de fondo... ...Zek ha recibido superior físicamente con Frida Eldebring... ...buena canasta, aprovechando su superioridad física, de Zek, primeros dos puntos de Zek... ...17-12, balón para Flores, Flores busca el uno contra uno, se pasa el balón por detrás... ...no pitan nada los árbitros, pues para mí o era falta o era pelota perdida de Girona, eh... ...tiene mi impresión, jugada de estrategia, Frida Eldebring recibe más allá del 6.75... ...en conecta con Burke, Burke intenta el tiro... ...qué elegancia, canasta de Burke... ...ay, Garner, perdona, Rebecca Garner, primeros dos puntos de Rebecca Garner... ...el Girona, eh, excelente en ataque, 19 puntos en 6 minutos... ...balón para Alonso, Alonso recibe el dos contra uno, a punto de recuperar y lo hace Garner... ...Garner lo intenta correr, buena defensa de Girona, intenta el uno contra uno... ...pues recibe el bloqueo de Burke, falta personal, no dobles, le han pitado dobles... ...de tres, que estaba jugando de cuatro... ...el balón es para Jack, Jack más allá del 6.75, intenta el uno contra uno con Magali Mendy... ...la excelente ha tirado a la francesa, Jack intenta encontrar a Bea Sánchez... ...no consigue conectar con ella, Dongue, uno contra uno... ...dobla un balón para Bea, Bea tirando de fuera, no anota el triple, el tiro de dos... ...estaba pisando, rebote para Magali Mendy, intenta correr Girona... ...3.30, 19.12 para acabar el primer periodo... ...la de Flores, más allá del 6.75, intenta conectar con Género Labuquién... ...defendido por Bea Sánchez... ...Flores, Flores en cuenta, Burke, Burke... ...mano a mano con Mendy, Mendy pasa por detrás los bloqueos, Jack es un error... ...pero de momento le ha salido bien, a la media vuelta, buena defensa finalmente... ...de Jack, y el rebote ha sido para Dongue... ...que sube el balón y todo... ...intenta el uno contra uno, dobla el balón fuera a Dek, a Zek... ...Zek intenta el triple, 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 Zek... ...primer triple de Araski... ...y reduce diferencias del 19.12, que era la máxima, al 19.15... ...balón para Mendy, Mendy más allá del 6.75, mano a mano con Flores... ...recibe bloqueo, repique y repique, Laya Flores... ...dobla el balón para Burke, ha hecho el pick and pop... ...no anota, primer error en el tiro, buen rebote de Género Labuquién... ...y falta personal de Bea Sánchez... ...buena defensa de Asur Mendy, que ha impedido la recepción de Flores... ...y el balón recuperado juega con tres jugadoras pequeñas ahora, Made... ...intenta Izaskun, Izaskun encuentra a Asur Mendy... ...Asur Mendy recibe bloqueo de Dongue... ...en cuenta al lado contrario Aguirre, pasos, sí, de salida... ...pasos de salida de la joven jugadora... ...será para Mendy, dos y medio, se ha parado un poco el marcador... ...de Unigirona, 19.15, en cambio el de Araski de momento sigue aumentando... ...cuatro puntos de diferencia, Mendy intenta el uno contra uno... ...buena asistencia para Labuquién, falla el tiro fácil Labuquién... ...y el balón, buena defensa de Aguirre, eh, que ha llegado a la ayuda... ...será importante en lo que viene de temporada, eh... ...Euroliga... ...luego hablaremos de este tema, de Euroliga... ...Mendy intenta el triple, no anota el triple... ...falta personal clarísima de Jedra Labuquién... ...para mí, eh... ...para mí es clarante... ...estamos justo detrás de la zona de la canasta... ...donde ataca Sparunigirona, Izaskun... ...más allá del 6.75 recibe a Surmendi... ...A Surmendi mano a mano con Izaskun, perdón... ...intentaba penetración, no consigue el tiro... ...finalmente dopla a Dongue, buena penetración por físico... ...qué físico que tiene Dongue... ...sexto punto de Dongue... ...19.17, continúa el pequeño parcial... ...a punto de recuperar y lo hace Aguirre... ...y ha tocado Aguirre, pide disculpas... ...han estado contactando... ...hombro con pecho de María... ...perdón, de Jedra... ...le ha conseguido puerta atrás de Mendy... ...falla el tiro... ...segundo error fácil de Girona... ...se lamenta, perdón, es drame, eh... ...lo fácil lo ha fallado, balón para María Araujo... ...14 segundos de posesión... ...María botando delante de Dongue... ...falta personal de Dongue la reconoce... ...plena en el día de hoy... ...María Araujo, 20.17... ...vuelve a hacer zona pres... ...A Surmendi intenta el uno contra uno... ...buena defensa, falta personal finalmente... ...le pitan a Mendy... ...sexto punto de A Surmendi... ...ya por encima de sus números habituales... ...Verte, 19, continúa reduciendo ahora tan solo uno... ...balón para Flores, Flores... ...intenta para María Araujo... ...mano a mano... ...con Mendy, Mendy... ...vuelve el balón Araujo... ...vuelven a hacer la misma acción... ...Mendy intenta la penetración... ...intenta el tiro en suspensión... ...canasta y falta personal... ...canasta... ...en su tercer punto... ...amplea un poco de diferencias... ...y rompe el parcial... ...que era de 8 a 1... ...favorable... ...Araski... ...balón para Izaskun... ...Izaskun encuentra a Dongue... ...a punto de perder... ...pero finalmente recupera a Dongue... ...Dongue que de momento lo está jugando... ...todo buena ayuda... ...de... ...de... ...de Drame... ...Drame para Aguirre... ...intenta la penetración... ...supera fácil... ...canastón... ...de Aguirre... ...canastón de Aguirre... ...balón para... ...Vinta Drame... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple de Drame... ...triple de Drame... ...veintiséis, veintiuno... ...veintiséis, veintiuno... ...y aquí puede tirar hasta el apuntador, eh... ...trimo Escolofriate de Girona... ...que no duden en tirar... ...es que es el problema de tener... ...tantas jugadoras capaces de todo... ...y además hoy Alfred... ...no tengo los números en la mano... ...pero diría que es el primer partido... ...de toda la temporada que dispone... ...de las once jugadoras profesionales... ...intenta el triple... ...Izaskun, no lo consigue... ...palmea el balón, ve a Sánchez... ...pero ha conseguido el rebote de Mendy... ...pero pierde Mendy... ...el pase largo... ...que intentaba... ...Sur Mendy... ...no ha conseguido finalmente dar el pase... ...lo pierde finalmente Izaskun... ...bueno, el fallo es de Sur Mendy... ...se le ha escapado el balón... ...un segundo con cinco... ...intenta el pase largo... ...perderá Girona... ...por lo tanto llegamos al final del primer cuarto... ...carlas, veintiséis, veintiuno... ...Araski está ahí, eh... ...parecía que Girona con el ritmo trepidante de la anotación... ...podría escaparse en el primer periodo... ...pero Girona sí que está más o menos... ...incluso por encima de su media... ...son 74, casi puntos por partido... ...y va en proyección de 100... ...pero bueno, los partidos cambian mucho... ...balón para Bea Sánchez... ...Dea Sánchez... ...ataca Araski para reducir diferencias... ...Izaskun, Izaskun más allá del 6.75... ...intenta encontrar Alonso... ...Alonso que aún no se ha estrenado en el día de hoy... ...daba un pase a Dongue... ...Anne Sánchez... ...el balón para Izaskun... ...Izaskun más allá del 6.75... ...con Zek... ...me ha parecido ver a Girona en zona, eh... ...efectivamente, Girona en zona... ...una 1-3-1 me parece que es, eh... ...o 2-3... ...el balón es para... ...Alonso... ...Alonso intenta el pase para Dongue... ...tira sobre la bocina... ...dos puntos de Dongue... ...octavo punto de Dongue... ...muy buena acción... ...sobre la bocina... ...y gracias a los amigos que nos están viendo... ...y nos dicen... ...que hay algún problema con el marcador de la retransmisión... ...ahora lo intentamos solucionar... ...el balón es para Izaskun... ...Izaskun más allá del 6.75... ...el balón es para... ...Alonso, Alonso con Zek... ...Zek intenta el pase... ...ah... ...sobre... ...no, finalmente... ...ha tirado por elevación... ...buena acción individual... ...de Katarina Zek... ...séptimo punto ya de Katarina Zek... ...en su media ya, eh... ...otra jugadora que llega a su media de anotación... ...en la primera parte, eh... ...sí, sí, entrando las jugadoras vascas con convicción... ...y anotando... ...y el 26-25... ...tan solo uno arriba... ...balón para... ...Mendí, Mendí... ...cuatro segundos, tres... ...tiene que tirar María Araujo... ...intenta el triple... ...no, se le está dentro... ...buen rebote... ...pero finalmente... ...ha palmeado muy bien Dongue... ...para mí la mejor jugadora en el momento... ...en el día de hoy... ...balón para Izaskun... ...intenta el pase para Dongue... ...se encuentra con el balón Dongue... ...porque no se pensaba... ...que... ...estaban... ...en la situación del corte... ...el balón es para Girona... ...Garner que ha vuelto a pista... ...también lo ha hecho Eldebrink... ...prácticamente ha cambiado a medio equipo... ...Alfred en esta última situación... ...cuatro segundos, tres... ...quiere que tirar... ...muy buena defensa de Dongue... ...buena ayuda de Zek... ...a punto de perder... ...se le acaba la posesión... ...gran defensa... ...gran defensa... ...Araski había anotado Frida, eh... ...el exceso de bote... ...nunca es bueno, eh... ...el exceso de bote, sí... ...el balón es para Asurmendi... ...Asurmendi defendida por Raya Palau... ...intenta el pase para Dongue... ...Dongue intentará el pase interior... ...para Tamara Seda... ...gana acción... ...gana acción de fundamentos... ...de Tamara Seda... ...cuarto punto... ...y cuidado que se vuelve a situar... ...en un Horaski... ...buen juego de pies... ...de Seda... ...y finalizando con ahora pasado... ...y Girona que está teniendo problemas... ...para defender en el poste bajo, eh... ...sí... ...el balón es para Kárner... ...con Frida del Debrin... ...María Araujo... ...se queda sola en la línea de tres... ...intenta el triple... ...triple, triple, 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 triple... ...de María Araujo... ...con un triple en tu vida... ...para solucionar los problemas... ...que está teniendo Girona... ...dos, cuatro, cinco triples... ...ya Girona... ...en quince minutos de juego... ...33-29... ...cinco minutos para el final de la primera parte... ...Seda intenta Dongue el poste bajo... ...falta personal de María Araujo... ...tienen problemas para defender... ...siete jugadoras en Girona... ...y seis en Araski... ...balón para Dongue... ...Dongue busca el uno contra uno... ...con Laia Palau... ...que intentaba hacer falta... ...no le ha pitado nada... ...Zec intenta el triple... ...ha pisado... ...ha pisado la línea de banda Zec... ...con dos carácteres... ...como los dos técnicos... ...dos de los técnicos... ...los mejores técnicos de esta... ...liga femenina... ...balón para Oniguer... ...con Garner... ...Garner intenta cortar por línea de fondo... ...Laia Palau... ...que se ve superior físicamente a Surmendi... ...pero ha recibido Frida Eldebrink... ...Oniguer que se estaba haciendo grande... ...intenta a Garner... ...vuelve a abusar del bote... ...tira por elevación... ...se le acababa la posesión a Girona... ...buena defensa de nuevo de Araski... ...la Surmendi intentaba la transición... ...el corte buenísimo de Dongue... ...por el poste medio... ...décimo punto de Dongue... ...muy buena transición de... ...de Surmendi con Dongue... ...y buena finalización... ...33-31... ...cuatro y medio para el descanso... ...Laya Palau... ...Laya Palau... ...conecta con Oniguer... ...intenta el triple... ...se le pasa de largo... ...el balón es... ...para Surmendi... ...busca la transición... ...buen corte ¿no? ...se le... ...ha caído al suelo... ...cuando se iba a hacer con el balón... ...falta personal... ...no pitan nada los árbitros... ...para mí clara ¿eh? ...de Oniguer... ...sobre la penetración de Dongue... ...y en la transición rápida... ...Kennedy Burr... ...falta personal... ...les se la pitan abajo... ...que María Araujo... ...su apellido no es Araujo el primero... ...diría... ...y siempre pone Araujo... ...al menos como mínimo... ...intenta el triple... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple... ...de Frida Eldebring... ...octavo punto de Frida... ...segundo triple... ...de su cuenta particular... ...y aumenta el sexto triple de Girona... ...36-31... ...pequeña brecha en el marcador... ...el balón para Tamada Sera... ...defendida por Oniguer... ...no puede por el... ...la diferencia de peso... ...el rebote Sera finalmente... ...para Frida Eldebring... ...a punto de recuperar... ...se tira al suelo... ...Alonso... ...recupera el balón para Seek... ...canasta de Seek... ...que buena mano tiene Seek... ...noveno punto de Seek... ...el balón es para... ...Garner... ...Garner encontrará a Laya Palau... ...Laya Palau... ...recibe el bloqueo directo de New World... ...intenta el pase... ...buen corte de Garner... ...al lado contrario... ...ganasta... ...que pase... ...que pase... ...que pase de Laya Palau... ...cuarto punto de Garner... ...que visión de juego por Dios... ...sí, sí... ...38-33... ...Seek vuelve a hacerse grande... ...no la nota... ...se le ha hecho la corbata al tiro... ...rebote largo para Kennedy Burg... ...Burg intenta la transición rápida... ...encuentra a Laya... ...Laya intenta la penetración... ...tendrá que tirar pase por la espalda... ...aquí se le ha ido un poco... ...se le ha ido un poco la olla aquí... ...se le ha ido un poco la olla aquí... ...y partido rapidísimo, eh... ...llevamos... ...Izaskun... ...Zek... ...y la pareja de interiores... ...de Dongue y Seda... ...balón para Izaskun... ...Izaskun recibe el bloqueo directo de Seda... ...recibe Dongue... ...Dongue intenta el tuya mía... ...con el juego interior... ...falta personal de Oniwer... ...que bien están jugando Dongue y Seda... ...en función también de... ...de las cargas de trabajo... ...pero una jugadora para parar... ...supongo que a Seda sería... ...Julia Reisingerova... ...que ha jugado pocos minutos en el día de hoy... ...está en zona Girona, eh... ...Garner, Garner... ...Alonso, perdón... ...intenta el triple... ...se queda corto... ...el balón no toca a Aro... ...y el rebote es para Kennedy Burk... ...que continúa siendo la máxima anotadora del partido... ...aunque lleva muchos minutos sin anotar... ...laia Palau... ...defendida por Zek... ...marca jugada... ...se le da el poste alto... ...a Burk... ...Burk para Garner... ...mano a mano... ...corta recibiendo doble bloqueo... ...Frida Eldebring... ...Eldebring... ...quedan ocho segundos... ...y intenta el tiro por elevación... ...se le sale de dentro... ...le hace la corbata... ...rebote para Dongue... ...que hace las veces de base... ...corriendo la pista con el balón... ...balón para... ...ahora Sira... ...Izaskun... ...Izaskun para Dongue... ...Dongue más allá del 6'75... ...busca Izaskun... ...y manda sistema estático... ...balón corta Zek... ...recibe... ...defendida por laia Palau... ...bloqueo directo de Seda... ...intentará recibir en el poste bajo... ...se le está acabando la posición... ...a punto de recuperar Sirona... ...lo hace Kennedy Burk... ...intenta... ...el contraataque... ...canasta, canasta, 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 canasta... ...de Burk... ...12 puntos para Burk... ...y amplía un poco de diferencia... ...7 puntos arriba Girona... ...1'43 para el descanso... ...Zek busca la misma jugada... ...el pick and roll... ...buena acción de Seda... ...se le queda corto... ...ella misma recupera su rebote... ...sexto punto de Seda... ...bien jugado el pick and roll... ...y puntos fácil de Seda... ...llega tarde la ayuda... ...de Burk... ...y volverá Surmendi... ...el balón es para O'Niwer... ...O'Niwer busca el uno contra uno... ...a una mano... ...se le queda... ...se pasa de fuerza a Dongue... ...que vuelve a salir con el balón controlado... ...intenta el coast to coast... ...canastón... ...de Dongue... ...no lo duda, ¿eh? ...rebote defensivo... ...falta personal... ...en ataque... ...uy... ...está Alonso... ...Alonso para Surmendi... ...A Surmendi... ...bota... ...pasa la línea de medio campo... ...defendida por Frida Eldebring... ...buena defensora de la sueca, ¿eh? ...el balón para Alonso... ...Alonso intenta el pase para Dongue... ...Dongue más allá del 6.75... ...intentaba el pase interior para Alonso... ...el pase es demasiado alto... ...y balón perdido... ...por Araski... ...el balón es para Girona... ...la haya parado con Frida Eldebring... ...eldebring más allá del 6.75... ...defendida por Surmendi... ...y corta Garner... ...Garner que recibirá un doble bloqueo... ...intenta el triple... ...se le sale... ...no ha entrado, ha tocado aro... ...intentaba la transición rápida... ...le pica el balón por detrás... ...Burg... ...pero recibe Dongue... ...Dongue para Seda... ...se tira por elevación... ...no ha notado... ...y no le pidan nada... ...no le pidan nada... ...a Seda... ...con el choque... ...con Julia Reisingerova... ...y el balón es para Garner... ...Garner intenta el pase para Julia Reisingerova... ...intenta el triple... ...no ha notado el triple... ...y sí... ...qué suerte ha tenido ahora Julia Reisingerova... ...triple de Reisingerova... ...prácticamente sobre la bocina... ...el equipo de Araski... ...que sale con Asurmendi... ...también con el cinco... ...que ha empezado el partido... ...Asurmendi, Zek... ...Alonso... ...y la dupla interior... ...Seda y Dongue... ...Laya Palau... ...pick y repick... ...se para la línea de tres... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple, triple... ...triple Ivanocho... ...triple Ivanocho de Laya Palau... ...bueno de Laya Palau no es de Girona... ...pero el primero de Laya... ...que va a estar muy bien... ...la defensa Araski en zona... ...si no va a... ...falta de ataque... ...los tiros liberados... ...la parte del partido... ...pero claro... ...si la primera zona... ...que pasan los bloqueos por detrás... ...como mínimo tienes que amenazar el pico... ...y lo ha conseguido... ...y a menos lo ha... ...lo ha metido... ...45-37... ...máxima diferencia en el partido... ...Burg... ...intenta el triple... ...no da nota... ...se pasa de fuerza... ...Zek... ...se hace con él... ...rebote... ...magnífico... ...partido de Katarina Zek... ...el balón interior para Dongue... ...defendida por Burg... ...intenta el contrato... ...no finalmente dobla para Zek... ...Zek... ...intentará el uno contra uno... ...recibe el bloqueo directo... ...de Tamara Seda... ...ahora bien defendida... ...no lo tiene tan fácil... ...con Julia Reisingerova... ...intenta el uno contra uno... ...Alonso... ...Canas... ...pona aro pasado... ...y con la izquierda... ...de Gracia Alonso... ...primeros dos puntos de Gracia... ...muy buena acción... ...muy buena acción del brazo... ...del brazo y... ...al no poder ayudar... ...Seda... ...eh... ...eh... ...pican roll... ...intenta el tiro... ...Canasta de Kennedyburg... ...14 puntos... ...qué talento que tiene... ...es capaz de parar... ...anotar a media distancia... ...tablero... ...balón para Zek... ...Zek que está teniendo... ...mucho protagonismo... ...en el ataque... ...recordemos... ...que no cuenta hoy... ...Made... ...a punto de recuperar... ...finalmente... ...lo recupera Surmendi... ...el triple para Dongue... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple, triple... ...para Dongue... ...técnica Alfred Joude... ...explicamos... ...para Surmendi... ...al 47-43... ...con la técnica... ...Alfred Joude... ...balón para Laya Palau... ...ha deshecho la zona... ...eh... ...Made... ...ha deshecho la zona... ...falta clara para mí... ...en ataque... ...de Julia Reising-Gerova... ...que ha empujado un poco... ...a Surmendi... ...y Canasta... ...aprovechándose... ...de... ...su físico... ...en el poste bajo... ...pocos puntos de Girona... ...en el poste bajo... ...eh... ...sí... ...no han buscado mucho a Julia... ...tienen que insistir en esto... ...es una jugadora muy importante... ...para Girona... ...de la primera parte... ...balón para Tamara Sera... ...Tamara Sera... ...que ya no puede... ...con Julia Reising-Gerova... ...jugarle de espaldas... ...a Surmendi... ...recibe el 2 contra 1... ...a punto de recuperar... ...pero finalmente... ...ha picado el balón... ...si son seis décimas... ...eh... ...sí... ...seis décimas... ...Alonso... ...yo creo que no se ha dado cuenta... ...de que quedaban seis décimas... ...porque le ha devuelto el balón a Surmendi... ...y no cambia... ...y se va al banquillo... ...gracias Alonso... ...sustituida por Izaskun... ...Laya Palau... ...vuelve a la zona... ...a la defensa individual... ...Garner... ...más allá del 6.75... ...defendida por Zek... ...intenta el pick and roll... ...pero finalmente no pasa... ...a punto de darle el balón... ...a Julia Reising-Gerova... ...buen pase... ...palmea Julia... ...porque ha fallado el tiro... ...canasta de Garner... ...canasta de Garner... ...seis puntos para Garner... ...ocho de diferencia... ...vuelve la máxima... ...51-43 para Sirona... ...el balón es para Izaskun... ...Izaskun García... ...recibe el bloqueo directo de Dongle... ...intenta el juego... ...se queda... ...Tabasera se queda sola... ...en la línea de tres... ...no es su mejor opción... ...el triple... ...ha fallado... ...transición rápida... ...para Rebeca Garner... ...Rebeca Garner a la media vuelta... ...falla el tiro... ...y falta personal... ...la nota... ...ocho puntos... ...para Rebeca Garner... ...y diez arriba... ...Girona... ...la primera vez que supera... ...el doble dígito... ...la diferencia entre los dos equipos... ...el balón es para Izaskun... ...Izaskun... ...defendida por el Ayapalau... ...intenta Surmendi... ...resumir el doble bloqueo de Dongle... ...en el poste bajo... ...uno contra uno... ...buena ayuda de Julia... ...Risicerova a punto de perder... ...se tira al suelo... ...Tamara Seda... ...lucha... ...y la alternancia de la posesión... ...es para Arás... ...intenta el pase Dongle... ...anota Dongle... ...un tiro... ...yo creo que... ...al segundo se han tirado... ...como si presen décimas... ...esto es un problema... ...porque... ...podrían presentar incluso... ...queja a un equipo... ...pero no... ...porque son seis décimas... ...es una tontería... ...el balón de Dongle... ...el 17 puntos para Dongle... ...en el día de hoy... ...balón para Frida... ...el de Brink... ...el de Brink... ...intenta el pase para Julia... ...Risicerova... ...intenta el tiro... ...no anota el tiro... ...y el rebote para Garner... ...canasta de Garner... ...canasta de Garner... ...que se está erigiendo... ...en el brazo ejecutor... ...del equipo de Girona... ...Girona ha salido con una marcha más... ...está jugando mucho mejor... ...que en la primera parte... ...más... ...mejor defensivamente... ...atención Dongle... ...intenta el triple... ...no anota el triple... ...el rebote largo... ...se hace con él Alonso... ...Alonso... ...Alonso para Surmendi... ...A Surmendi para Izaskun... ...vuelve a mandar la jugada... ...el conjunto... ...de Araski... ...buena ayuda defensiva... ...que bien ha cerrado... ...Julia Reisingerova... ...la ayuda defensiva de Kennedy... ...buen contraataque... ...canasta, canasta, canasta... ...canasta, canasta... ...de Girona... ...Garner lleva ocho puntos... ...en estos cuatro minutos y medio... ...como diría un entrenador mío... ...zona presa de Girona... ...sierra Garner... ...se ha equivocado Garner... ...se ha equivocado Garner... ...no ha cerrado... ...y le ha sacado la falta personal... ...que es la segunda... ...primera de Girona en este periodo... ...balón para el conjunto de Araski... ...Alonso, Alonso... ...defendida por Garner... ...ayuda de Julia Reisingerova... ...buena ayuda defensiva de Julia Reisingerova... ...falta clara... ...no pidan nada los árbitros... ...intenta la tradición... ...canasta... ...y falta personal... ...canasta... ...en una esquina... ...y Julia ha saltado al 2 contra 1... ...sin estar previsto... ...y le ha obligado a cometer el error... ...vuelve a hacer zona presa Girona... ...una paraguas... ...que se le dice... ...una 1-2-1-1... ...ahora lo ha superado muy bien... ...con pases... ...Azurmendi y Zaskun... ...y manda jugada... ...Azurmendi, Aszurmendi... ...el público pide pasos... ...prepica el balón por detrás... ...María Araujo... ...que hace un momento ha sustituido a Burke... ...que ha empezado muy... ...que está haciendo un buen partido, eh... ...balón para Dongle... ...8 segundos... ...intenta el 1 contra 1... ...finalmente... ...Vuelve a tocar el balón... ...Yulia Reisingerova... ...no se ha dado cuenta... ...Vinta Drame... ...el balón es para Izaskun... ...Izaskun... ...buena defensa de Girona... ...Vea Sánchez que acaba de entrar... ...sustituyendo a Tamara Sera... ...buena recuperación de María Araujo... ...Vea Sánchez se enfada con sus compañeras... ...porque nadie le ha dicho... ...que venía María por detrás... ...pero la defensa de Girona... ...está pudiendo ahora sí... ...con el ataque... ...con el ataque del... ...ha aumentado mucho... ...entre esa defensiva Girona... ...el balón es para Vinta Drame... ...Drame con Frida... ...Fridas le dan un pasito... ...no anota el triple... ...pero el rebote de largo de María Araujo... ...intenta el 1 contra 1... ...falta personal de Bea Sánchez... ...le siguen flotando... ...mirando de su equipo... ...animando a sus compañeras... ...Laya Flores... ...hace una jugada... ...que conocemos tú y yo bien... ...carla sexta... ...de fondo... ...el balón para Vinta Drame... ...intenta el triple... ...no anota el triple... ...nuevo palmeo del rebote de Girona... ...que está dominando ahora... ...la mayoría de las facetas del juego... ...intenta Vinta... ...se queda Frida en la línea 3... ...intenta la penetración... ...suspensión... ...canastón de Frida del Debrin... ...otra jugadora que llega al doble dígito... ...balón para Surmendi... ...cuidado que el partido se está rompiendo... ...balón que da una asistencia de Surmendi... ...gran canasta... ...de Ley a Dongue... ...19 puntitos... ...llleva ya Dongue... ...la diferencia... ...había llegado a los 17... ...ahora son 15... ...62-47... ...falta personal de Dongue... ...solo uno de los dos... ...Rame que llegan a 9 puntos... ...10 para Eldrimin... ...14 para Burki... ...15 para Karner... ...vuelve a... ...a chocar con la zona pres... ...a punto de cometer 8... ...los 8 segundos... ...balón para Alonso... ...buena salida finalmente de Surmendi... ...pero ya a Dongue... ...le quedan 8 segundos de posición... ...a Araski... ...una ayuda defensiva... ...falta personal... ...estas faltas de Julia Rizinkerova... ...no se explican, eh... ...no anota el segundo... ...rebote largo para... ...gracias Alonso... ...y el balón ya lo tiene... ...Iza... ...no... ...A Surmendi... ...posible falta personal de Laia Flores... ...no... ...el balón para Bea Sánchez... ...intenta el tiro... ...canazón de Bea Sánchez... ...que venía jugando a Surmendi, eh... ...eh, Oscar... ...muy bien, muy bien... ...saben cada momento lo que necesita su equipo... ...64-50... ...continúa reduciendo un poquito a poquito... ...las diferencias que han llegado al centro... ...17 a la máxima... ...Mendi toca el balón con el P... ...Alonso... ...Made... ...que el domingo vuelve a ver partido... ...se vuelve a sentar Seda... ...y vuelve Dongue... ...que hacía minutos que estaba en el banquillo... ...balón para Julia Rizinkerova... ...Rizinkerova para Garner... ...corta por línea de fondo... ...Burg... ...no se entera nadie que entraba Garner... ...como está la americana... ...19 puntitos... ...triple empate como máxima notación del partido... ...entre Dongue, Garner y Burke... ...a ver quién ganará el duelo... ...el balón para Zek... ...Zek... ...para Dongue... ...Dongue intenta el pase interior para Alonso... ...Alonso saca para Bea Sánchez... ...que también ha vuelto a la pista... ...buena defensa de Oniweb... ...que no permite que entre Bea... ...el tiro se pasa de fuerte... ...Zek tiene dos segundos... ...tira Bea el tiro... ...Oniweb el rebote... ...y el balón es para Girona... ...Laya Palau... ...Laya Palau para Garner... ...Garner uno contra uno con Bea... ...Aro pasado... ...encuentra Rebeca... ...no ha notado el triple... ...buen rebote para Garner... ...falta personal clara... ...no ha tocado Aro el tiro de Rebeca... ...una parte brillante de Garner... ...17 puntos Garner en la segunda parte... ...el balón es para Alonso... ...a punto de perder el balón... ...pero finalmente ha conseguido sacarla para Aguirre... ...balón finalmente para Izaskun... ...Izaskun... ...el balón es para Alonso... ...buena acción ofensiva... ...se la da Bea Sánchez... ...el año pasado... ...no anota falta personal clara... ...clara me parece que de Julio... ...está octavo punto... ...para... ...la jugadora de Araski... ...81-58... ...Ginona por encima de sus números... ...de anotación en el partido de hoy... ...intenta la penetración... ...buen corte por línea de fondo... ...qué bien la ha visto de Kennedyburg... ...que anota... ...dos puntitos más... ...vigésimo primer punto... ...Vuelve a empatar Corgarner... ...como máxima anotadora... ...grana asistencia de Sprit a El de Brink... ...recibe Sánchez... ...Vea con... ...Gracia Alonso... ...intenta el tiro por elevación... ...buena acción... ...pero no le ha entrado... ...se ha quedado corto el tiro... ...Gracia Alonso... ...intenta la transición rápida... ...le pasa al balón... ...qué pase... ...que le ha metido... ...Laya ha parado... ...pero lo ha metido muy bien... ...en la mano Alonso... ...el balón es para Laya... ...Laya para Oniwear... ...intenta el uno contra uno... ...ha superado fácil... ...ha superado fácil... ...Alea Sánchez... ...y anota... ...Oniwear... ...su cuarto punto en el día de hoy... ...sigue el ritmo altísimo de Girona... ...que no perdona... ...todos minutos... ...toda lucha... ...y el minutaje... ...está pasando factura... ...a un buen Araski... ...en el día de hoy... ...27 arriba Girona... ...buena acción de equipo... ...buena acción de Izaskun... ...y nueva canasta de Alonso... ...cuarto punto de Alonso... ...sí a mí... ...ha tirado muy poco Alonso... ...es un jugador que ha hecho un partido... ...muy completo en muchos ámbitos... ...pero no ha mirado mucho lado... ...vuelven a pasar el bloqueo por detrás... ...a Frida Eldebrin... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple, triple, triple... ...triple de Frida Eldebrin... ...tercero... ...de la Sueca... ...13 puntos para Frida... ...no, no están ajustando bien... ...este picantor... ...le pasan los bloqueos por detrás... ...y Frida es una tiradora... ...falta personal de Kennedyburg... ...clara sobre... ...por lo tanto... ...Made ya habrá hecho jugar... ...a las dos jugadoras jóvenes... ...que ha traído... ...del plantel... ...Dongue intenta el tiro... ...buena intimidación de Julia Reisingerova... ...rebote defensivo para... ...para... ...Laya Flores... ...Laya con Frida... ...Frida vuelven a pasar el bloqueo por detrás... ...ahora... ...pero ahora ha salido al trap... ...Dongue... ...vuelven a ver... ...y falta personal... ...de... ...diría que... ...no me alegro de ver a Io... ...recuperada del todo... ...después de lo mal que lo ha pasado... ...por Io con la lesión de rodilla... ...en el accidente... ...es jugadora mía... ...no sé si te lo había dicho antes... ...no... ...el balón... ...la tuve una temporada... ...aquí en Unigirona... ...el balón es para... ...para Izaskun... ...Izaskun busca a Alonso... ...intenta el triple... ...triple, triple, triple, triple... ...triple, triple, triple, triple... ...de... ...gracia Alonso... ...primer triple en su cuenta particular... ...séptimo punto de gracia... ...y reduce diferencias... ...balón para Laya Flores... ...Laya Flores con Oniguer... ...Oniguer con Burg... ...Burg intenta el uno contra uno... ...tirará por elevación... ...no se la dobla a Oniguer... ...no se la esperaba... ...pero la lesión... ...en una de las últimas jornadas... ...de la Woman NBA... ...en el que se rompió un dedo... ...no le ha permitido volver... ...hasta prácticamente... ...incipios de año... ...pero bueno... ...Girona ha tenido la paciencia... ...de esperarla... ...que no es habitual tampoco... ...que los equipos tengan la paciencia... ...para aguantar a una jugadora extranjera... ...el balón para Laya Flores... ...se le ha escapado... ...recuperaba el balón... ...que perdía Alonso... ...el balón para... ...Izaskun... ...Izaskun... ...buena defensa de ayuda... ...de Laya Flores... ...se le acaba la posesión... ...no se ha dado cuenta... ...Izaskun... ...y recibe... ...no bronca... ...porque Madre... ...que le ha dicho... ...hombre, mira tía... ...pero no se lo ha hecho así... ...mira tía... ...o de aquí lo escuchamos todo... ...para mí... ...te lo digo de verdad... ...una de las mejores entrenadas... ...de esta liga... ...el balón es para... ...Frida, el de Brink, la sueca... ...intenta el pase a Onigüer... ...que se anima al triple... ...no la nota... ...buen rebote de Dongue... ...una de las mejores jugadoras... ...del partido en el día de hoy... ...defendía por Io López... ...intenta encararla... ...no era uno contra uno... ...la supera fácil... ...y canasta... ...de Dongue no puede... ...en carrera ahí uno puede... ...en carrera tiene una capacidad de... ...con lo grande que es... ...atención Frida... ...la defienden de lejos... ...el rebote es para Onigüer... ...no ha notado... ...falta personal... ...que inteligente Alonso otra vez... ...uno de los dos Onigüer... ...que llega a cinco puntos... ...se queda lejos de su media... ...vuelve a hacer zona pres Girona... ...la ha superado fácil ahora... ...el balón para... ...Castellano... ...Castellano se la da a Pardo... ...Pardo para Izaskun... ...porque Alonso anota cuatro puntos... ...y coge 3,5 rebotes... ...en 19 minutos de juego... ...el balón es para... ...Orcid... ...y al pasársela... ...a Castellano... ...ha recibido el... ...la falta personal de Flores... ...por lo tanto dispondrá... ...de dos tiros libres... ...la pequeña... ...buen partido... ...de la joven... ...Mayder Castellano... ...tres puntitos... ...en el día de hoy... ...y buenas sensaciones... ...el balón es para... ...Laya Flores... ...Laya Flores... ...falta personal de Io López Clara... ...balón recuperado... ...último medio minuto del partido... ...91-66... ...Girona... ...que se eleva muy... ...por encima de su promedio... ...de puntos... ...al balón... ...y canasta de Ortiz... ...primeros puntitos... ...para la joven jugadora... ...Ortiz... ...anotada de dos jugadoras... ...joven y Oscar... ...tres y dos... ...Burk intenta el uno contra uno... ...se llevará el gato al agua... ...como máxima anotadora del partido... ...si no lo remedia Dongue... ...en estos diez segundos finales... ...me parece... ...no sé si jugarán... ...no juegan... ...no juegan el balón... ...por lo tanto... ...Girona... ...se lleva... ...el partido... ...en el día de hoy... ...con su decimosegunda victoria... ...en 20 jornadas... ...no juegan el balón... ...no juegan el balón... ...hojo...